No se puede decir nada de lo que va a pasar el día del lunes, pero... Pero el señor veo, leones, aguante. ¿Qué va a pasar? Es el lunes a las 6 y 50, el programa Eso es Guerra regresará a las pantallas de América Televisión, pero hay un gran suspenso por quienes seguirán en el reality. Mi gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Tengo dos noticias que comunicarles, una buena y una mala. La buena es que el lunes por fin regresa a estas guerras, y la mala es que solo los que reciban la llamada regresarán. Yasmín Pinedo contó que el público está muy pendiente de lo que pasa con el reality de competencia. Yo no soy esa mujer, quédale, me quedan. Oye, oye, oye. La popular chinita indicó que también se preguntan por su participación al lado de Yampiero Díaz, pero la palabra final lo tiene el productor Peter Fajardo, quien siempre da sorpresas. En verdad nos hemos demorado en salir al aire porque como empresa hemos tomado protocolos, tanto del personal como de los guerreros. Tengo mucho contacto con el público en las redes sociales y hay mucha expectativa en el retorno de su exguerra. Mucha gente me pregunta si seguiré o no. También me dicen qué guerreros estarán si no todos han sido convocados. Sí es verdad que habrá menos personas en el estudio, pero Peter Fajardo siempre ha mantenido la intriga del programa y de seguro no sorprenderá, dijo la animadora. Ay, estaba mirando sus etiquetas ahorita y son lo máximo, se pasaron de lindos. Hay un montón de mensajes súper bonitos. Qué bueno saber que el primer capítulo de Las Inconfesables tuvo tan buena acogida. Espero que no se pierda. Con respecto al nuevo formato que se anuncia, Yasmín Pinedo mencionó que tiene entendido que todo está bajo control con el tema de bioseguridad. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Han pasado más de 70 días y esta es Guerra Regresa el lunes, pero no todos estaremos. Habrá que esperar la llamada a la producción para ver a quién van a considerar. En estos tiempos muchas cosas han cambiado, pero lamentablemente algo sigue igual.